Es el día de visita en la cárcel del estado Y Pedrito está esperando su visita y nadie viene Solo su viejita visitándolo está ¡Suscríbete al canal! Y en la cárcel se escucha un lamento Este grito que dice ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? Ahora que preso estoy por un delito que he cometido No hay hermanos, amigos, ni conocidos Solo mi viejita visitándolo está Y con sus besos me trae felicidad Solo mi viejita que llorando está Y con sus besos me trae tranquilidad Música ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? Ahora que preso estoy por un delito que he cometido No hay hermanos, amigos, ni conocidos Solo mi viejita visitándolo está Y con sus besos me trae felicidad Solo mi viejita que llorando está Y con sus besos me trae tranquilidad Solo mi viejita que llorando está Y con sus besos me trae tranquilidad Solo mi viejita que llorando está Y con sus besos me trae tranquilidad Y con sus besos me trae tranquilidad Dice Dice Y con sus besos me trae tranquilidad Y con sus besos me trae tranquilidad Y con sus besos me trae tranquilidad Y con sus besos me trae diferente